Aspectos que conozcas y que quieras destacar de tu vida. Anécdota de superación de dificultades. Algo importante que nos quieras decir. Mira, lo que yo he aprendido en la vida es... Pues de 104 años muchas cosas, seguro, ¿no, tía? ¿Qué es lo que tú nos dirías? Mira, para que aprendáis. Yo he aprendido en la vida... Portarse bien. Portarse bien con todos. ¿Qué es lo mejor? Y hablando de todo esto, ¿tú qué consejo nos darías para llegar a los 104 años? ¿Qué consejo te voy a dar? Que seáis buenos y que os portáis bien. Y no hacer excesos. Y comer sano. Eso. Portarse bien. Y luego... No andar por ahí haciendo mal a nadie. Eso. Hay que hacer portarse bien. En los colegios vosotros ahora estudiar mucho. Y una cosa que yo creo que tú has hecho muy bien, intentar también pasárselo bien y disfrutar de las cosas, ¿no? Claro, sí. Yo creo que eso tú lo has hecho muy bien. Ha viajado mucho. Te lees todos los días el periódico también, ¿no? Sí, sí, claro. Así me entero de las noticias. Claro. Pero tiene mucha gracia que las esquelas, que a mí me gusta lo primero, coger el periódico y las esquelas, a ella no le gusta leer las esquelas. ¿Para qué? ¿Qué son las esquelas cuando saben que personas han fallecido? Ah, no, ¿y no les las esquelas? No, no. ¿Para saber quién se ha muerto? No obstante, son los que están vivos. Pues lo que decía mi tía. Portarse bien y de hacer el bien nunca te arrepentirás. Nunca. Que yo a mi nieto se lo suelo decir muchas veces. No hagáis nunca mal, porque de hacer mal te puedes arrepentir. Si haces las cosas bien, nunca te arrepientes. Nunca. Y eso te satisface, te enorgullece el hacer las cosas bien, ayudar a los demás y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Es verdad que el lobo os comía a las gallinas? El raposo. El raposo. Sí, claro. ¿Y los pocos que se los comía a los bocados? Yo le suelo contar que mamá decía, venga a entrar a comer. Y estaban las gallinas sueltas, iban para allí para el palomar que le llamábamos. Ya falta una gallina. Ah, la por la pita, ya veíamos las plumas. Ya ha venido el zorro y se la ha llevado. El raposo. Esos a la mañana de madrugada andaban listos. Estáis a la mañana. La mañana de madrugada andaban listos. Gracias.